En primer lugar, quiero pedir fuerte aplauso para los capacitadores y capacitadoras que son las que cada siesta, cada tarde, cada tardecita, cada noche daban la clase y cada mañana la preparaban. Así que fuerte el aplauso para ellos, para ellas, para todos los compañeros y compañeras porque en definitiva, los que estamos hoy acá, somos compañeros y compañeras. Seguramente también hay correligionarias y correligionarias porque todos formamos parte del movimiento nacional y popular. Porque, discúlpenme que capaz me salga de tema, pero tengo que contar, porque acá estamos en familia, estamos los compañeros y compañeras de los barrios. Ustedes saben que ayer la oposición acá en Formosa que critica y dice que está mal todo, votó en contra de la declaración de utilidad pública de una tierra para que se instale en Formosa la Universidad Nacional Tecnológica. ¿Ustedes saben que la oposición en Formosa que dice que está mal todo, votó en contra de la creación de la Universidad Provincial de Formosa? ¿Ustedes saben que la oposición de Formosa que dice que está mal todo, votó en contra del presupuesto provincial? Bueno, esa oposición en Formosa no organiza ni un campeonato de bolita. Y acá el modelo formoseño que conduce el gobernador Infran trae universidades, trae fábricas, organiza a los compañeros y a las compañeras en los diferentes barrios. ¿Por qué? Porque le importa a ustedes. Porque los quiere y siente empatía y fundamentalmente siente la responsabilidad de saber que el formoseño y la formoseña, no importa donde viva, tienen los mismos derechos que las 100 familias más ricas que viven en Capital Federal. Por eso nosotros defendemos a este modelo y a quien conduce este proyecto político que es el gobernador Infran. A los compañeros y amigos, más allá de los cargos que nos toca ocupar, gracias por estar acompañándonos siempre. A las compañeras, gracias. Gracias, también agradezco al compañero presidente del Club Villarrosario, a todo el club y al barrio Villarrosario por abrirnos la puerta de su casa. ¿Y por qué decidimos hacer en este club? Como hace dos meses lanzábamos otro curso de capacitación en el club Unión Norte del barrio Circuito 5, como llevamos actividades y programas en diferentes clubes de los barrios aquí en el interior provincial, porque como nos dice el gobernador, los clubes deben ser clubes social, cultural y deportivo, donde el objetivo máximo debe ser formar buenas personas.